¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y hoy estaremos reaccionando de primera mano a las opiniones sincera y sin censura de los españoles cuando le preguntaron respecto a qué ellos creían sobre los emigrantes que viven en este país. Así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber cuáles fueron sus palabras, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú sabes muy bien que esto yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Quique Vázquez, Historia de Migrantes, que es este joven o este señor que aparece por aquí y nos podremos percatar de que él proviene de Honduras, pero que quizás en estos momentos ya sea nacionalizado en España y radica en este país. Su canal cuenta con más de 58.900 suscriptores y 205 videos grabados a la fecha de grabación de este video. Y su información creo que no va a ser necesaria revisarla porque cuando revisamos sus contenidos podremos observar de que todos o la gran mayoría de todos son entrevistas a este tipo de personas que lo han decidido a arriesgarlo todo y empezar una vida nueva desde cero en un país extranjero. Me imagino que todos estos contenidos que podremos observar aquí están llenos de historias reales, fuertes y quizás algunas muy tristes. Así que si te interesa alguno de sus contenidos ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Los inmigrantes en su gran mayoría vienen a buscar una vida mejor y a hacer en realidad los trabajos que los españoles no queremos hacer. Por ejemplo, la agricultura. Muchísima gente, muchísimos son inmigrantes porque los españoles no quieren esos trabajos. Estoy completamente a favor de que haya inmigrantes en Madrid. Si su país, por alguna razón, X... Desde gente maravillosa hasta gente intratable. Que nunca se sabe. A lo mejor tienen que ir ellos al país de ellos y no les gustaría que los trataran mal. Nadie vale más que nadie. O sea, que se busquen un trabajo porque han venido aquí para quedarse, pues que también ayuden al país y que trabajen y que no se queden de mantenidos aquí. Pero, o sea, me parece bien mientras trabajen. ¡Cabemos todos! Historias de migrantes Se han preguntado qué opinan los españoles y españolas sobre la comunidad inmigrante que viajamos para residir en este país. Hoy hemos salido a la calle a consultarles. Y a continuación les presento qué fue lo que nos respondieron. Vamos a ver qué es lo que creen. ¿De dónde eres? De Zamora, de aquí de España. Muy bien. Quiero consultarte qué opinión te merece la comunidad inmigrante que viene aquí a España. ¿Qué opinión tienes de los inmigrantes? Vale, pues yo creo que hay un gran estigma con esto. Y que los inmigrantes, en su gran mayoría, vienen a buscar una vida mejor y a hacer, en realidad, los trabajos que los españoles no queremos hacer. Bueno, con respecto a esta opinión, yo creo que hay un error de interpretación siempre, cada vez que se dicen estas palabras, de que los inmigrantes vienen a España o a cualquier parte del mundo, a realizar los trabajos que los españoles, o no sé, cualquier otro lugar del mundo, no quieren hacer. Yo creo que hay un error muy fatal con respecto a este tema. Porque yo, en lo personal, conocí españoles que trabajaban en la construcción. Conocí españoles que trabajaban en una estación del metro limpiando el piso. Yo, pude observar españoles que trabajaban, vamos a decirlo, por las noches y las madrugadas, recogiendo en un camión de recolección de basura, la basura de los cestos de las calles. O sea, vi incluso españoles que estaban podando árboles para que la belleza de las jardinerías, de los parques, de las carreteras, estuviese bonita. O sea, no creo que a los españoles no les gusten realizar estos trabajos, porque todos estos trabajos, desde un punto de vista, son honrados y son buenos. Lo que pasa es que la gran mayoría siempre aspiran a otra cosa. Y entonces, ahí viene la situación de los inmigrantes. No sé, desde mi punto de vista, los inmigrantes llegan, y quizás por su falta de documentación, haber llegado de una manera ilegal, los trabajos que más se les hacen asequibles, son estos que los españoles no los quieren. Entonces, no tengo ningún tipo de opinión negativa, la verdad. Creo que se merecen una vida mejor que la que tienen allí. Y sobre todo, lo que tú has dicho es algo muy importante, que vienen a hacer trabajos que muchos de los españoles no hacen. ¿Ha visto alguno de estos casos? Sí, muchísimos, pues a cuidar a personas mayores, en la agricultura, en la ganadería. ¿Verdad? Que si fíjense, se me olvidó este caso de inmigrantes, que los trabajos que más fáciles se les hacen conseguir es cuidar quizás a personas mayores, o de la tercera edad. Todo lo que nosotros no cubrimos lo están llenando ellos. ¿Por qué muchos españoles no cubren? Que quiero decirles que todos estos trabajos son trabajos honrados y necesarios, a pesar de que quizás muchos no los valoren. ¿En este tipo de trabajos? ¿Siendo consciente? Bueno, supongo que porque cada vez tenemos más capacidad económica, entonces hay más gente que estudia y recibe otro tipo de profesiones que parece que son más sencillas o que por lo menos no les supone tan coste de vida. Entonces, ¿te parece muy bien la comunidad hispana? Fíjense, le voy a hacer una historia real y mía. Hace muchos años, bueno, hace muchos años, no, hace quizás dos o tres años, yo estaba en la universidad y mi mamá me dijo, aquí se alquilaba para que los extranjeros vinieran, y mi mamá me dijo que si yo quería ganarme un dinerito lavando carros, y yo le dije, lavar carros, fíjense cómo el pensamiento cambia, lavar carros, yo que estoy en una universidad, mira, primero muerto que antes de yo lavar un carro, pero me puse a pensar, voy a lavar este carro a ver cómo me va, y después que yo estaba realizando, lavando este carro, que lo pulí, vamos a decirlo así, pulí ese carro, tenía un brillo que era increíble, y me gané un dinerito por hacer esto, yo dije, lo fósforo, esto es una expresión que decimos aquí, tráiganme más carros que tengo que lavar más, porque vi el resultado de mis trabajos, por muy bajo que quizás algunas personas los consideren, para otras son muy necesarias, y lo valoran muchísimo, y a partir de ese momento aprendí, de que cada trabajo, por muy sencillo que sea, y quizás muy básico, es honrado y muy bueno. Lo malo sería que uno se pusiese a vender drogas, a ser delincuente, a estafar, a, no sé, a hacer actividades delictivas, eso sí sería algo malo. No tengo ningún problema, la verdad, me parece bien. Que es que eso, que realmente ellos vienen aquí a buscar una vida mejor, y es totalmente válido, y pues eso, la gente tiene una opinión muy negativa sobre ello, ¿Tú sabes lo que pasa con la opinión? Porque no han vivido en el zapato de las personas que han decidido perderlo todo en su país y empezar de nuevo. Por eso es que dicen que hay opiniones negativas, porque no han vivido en su propio pie la llaga esa que existe. Realmente la realidad es la que es, que vienen buscando una vida mejor, y pues intentando hacer los trabajos que aquí los españoles no queremos. Por ejemplo, en la agricultura, muchísima gente, muchísimos son inmigrantes, porque los españoles no quieren esos trabajos. Entonces hay que darles el trato como se merece. Pues claro. Amigos, y ahora estoy con Mariano. Como español, ¿qué opinión le merece la comunidad inmigrante que llega a este país? Conozco personas y son muy diversas, desde gente maravillosa hasta gente intratable. Hay de todo. ¿Qué todo? Por supuesto que debe haber de todo. En este mundo, para que sea mundo, tiene que haber diversidad en todo. Van a haber personas que les gustan el color azul, pero van a haber personas que detestan el color azul. Van a haber personas que van a ser superarmables, como se dice en España, majo o soletes. Y van a haber personas que van a ser, literalmente, ácidos de batería de carro. ¿Alguno de los casos que le ha tocado llevar? Diversos. Por ejemplo, de los maravillosos que ha conocido, personas que son... ¿Por qué los catáloga maravillosos? Porque, mira, en todo el mundo hay todo tipo de personas. O sea, no hay una característica muy concreta. En todas partes hay de todo. ¿Y con los intratables o alguna mala experiencia? Claro. Gente intratable es gente que no se puede tratar con ella. Que, por supuesto, son personas intratables. No sé, yo hablo siempre desde mi punto de vista y es que vienen con esas malas costumbres desde sus países. Un ejemplo, claro, puede ser un hispanohablante que venga, por supuesto, por ejemplo, de Cuba o lo mismo de México y venga con las costumbres o vaya con las costumbres de su país de origen para España y quiera poner música alta, vamos a decir que en un edificio. Entonces, molestando a los vecinos. Entonces, los vecinos van a reclamarle quizás de una forma muy educada de que, por favor, baje la música, está muy alta. ¿Y qué hace el hispanohablante? ¡Pra! Le cierra la puerta en la cara. Entonces, eso termina después en denuncias con la policía, que ya los vecinos no se llevan bien. Entonces, eso hay que mejorarlo. ¿Y hay muchos hispanohablantes acá? Los hay, hay los. Y hay otros que no, son así. José. ¿De dónde eres, José? De Murcia, del sureste de España. Muy bien, te quiero hacer una pregunta para que me la contesten de la forma más sincera. ¿Qué opinión te merece la comunidad inmigrante que viaja a este país? A ver, pues son majos, la verdad. Yo tengo colegas de la universidad que son de América del Sur, América Central. Y, pues no sé, me caen bien. La verdad que no, pues solo cosas positivas, no sé. Hombre, supongo que si vienen de forma legal, pues vienen con un propósito y si no es a trabajar, pues es a estudiar o algo. Y supongo que aportan al país, claro que sí. Sonia. Sonia, ¿de dónde es usted? De Galicia. Galicia. ¿Y qué opinión le merece la comunidad inmigrante que llega a este país? Tienen todo su derecho a venir a donde ellos quieran, ¿no? No se les debe menospreciar ni nada. No, no, por supuesto, ¿no? ¿Qué le hiciste usted aquí? Quizás las personas creen que las personas deciden irse de su país de origen así porque sí, porque quieren empezar en otro lugar. Pero realmente hay que ver el contexto, quizás, económico, político, social que hay en sus países de origen para entender por qué han decidido empezar de cero en otro lugar. Ejemplo muy claro de esto. Puedo hablarles de mi país que no está exento de esta situación. Mi país en estos momentos vive una crisis en todos los ámbitos, tanto social, política y económica. Ha empezado una devaluación de nuestra moneda que todavía no tiene freno. Muchas personas ya han dejado de creer en el sistema. Y así en muchísimos casos. Y entonces llega un momento que ya se sienten que se están ahogando y dicen hay que cerrar los ojos e irse a emprender quizás en otro lugar. Lo que mi país, por la situación geográfica en la que se encuentra, predomina más la emigración hacia los Estados Unidos que hacia España. Pero no queda la duda de que hay algunos que deciden emigrar en España. Pero que para emigrar en España hay que hacerlo quizás de una forma más legal que de las que deciden emigrar hacia los Estados Unidos. ¿Aquellas personas que en algún momento se refieren mal a esta comunidad? Que nunca se sabe. A lo mejor tienen que ir ellos al país de ellos y no les gustaría que los tratara mal, claro. Oye, ¿qué opinión más sincera esta que acabo de escuchar? A tratarle bien. Por supuesto. ¿Diego? ¿De dónde eres, Diego? De Madrid. ¿Diego? ¿Eh? ¿Diego? Madrid. ¿Y qué opinas tú de la comunidad inmigrante que vive acá, en este país? Estoy completamente a favor de que haya inmigrantes en Madrid. Si su país, por alguna razón, X, no consigue las posibilidades que cree que podría conseguir en Madrid, estoy completamente a favor de que vengan aquí y trabajen y se lo consigan todo de manera honesta y bien currando. ¿Conoces a muchas personas inmigrantes acá? No muchas, pero estoy consciente de que hay mucha gente en Madrid y en toda España inmigrantes y estoy muy favorable de que vengan inmigrantes a Madrid. ¿Se les trata igual? A Madrid y a toda España, que se les trata igual y que se les den las mismas oportunidades y que no estén marginados y que estén bien integrados en la sociedad, al igual que todos los españoles. Tiene toda la razón. Creo que una de las cosas que hacen que a los inmigrantes se sientan mal es que quizás, no le estoy diciendo que sea que pase así, pero quizás ellos se sienten como que cohibidos porque los nativos, vamos a decir en este caso de España, pero puede ser de Francia, de Alemania, de Portugal, lo ven como que con cara porque dicen este no es de aquí, este tiene otras costumbres y esto quizás es una opinión que tienen muy superficial. ¿De aquellos que tienen un mal concepto de ellos o que les tratan mal? Es muy puro y duro. No debe ser así. Es una cosa que está como muy instable en la sociedad y al final por eso creo que los inmigrantes no están bien integrados en la sociedad y al final eso causa que se fuerce más ese estereotipo de que los inmigrantes son mala gente o que son X, ¿sabes? Al final yo creo que están muy desplazados de la sociedad porque no están integrados por... Adri. ¿De dónde eres? De Galicia. Galicia, España. Oye, te quiero consultar, ¿qué opinas de los inmigrantes acá en España? No tengo nada que opinar, o sea, al fin y al cabo yo creo que las fronteras no deberían existir y todo es para todos, o sea, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de todo, vaya, sea donde sea, venga de donde venga. ¿Has visto personas que se refieren mal hacia la comunidad inmigrante? Sí, claro, un montón. Y más españoles que propios inmigrantes. Sí, fíjense, si eso es verdad, que recuerdo que yo grabé hace un par de semanas o un par de meses, he grabado dos videos de un japonés criado en los Estados Unidos, pero que luego decidió emigrar a Honduras y crear su organización libre de lucros, mejor dicho, que fue y visitó Valencia, Barcelona y quizás Madrid. Y grabó numerosos videos de las comunidades hondureñas que viven en este país y más que en alguna otra ocasión vi en uno de sus videos que se topó con una española, una señora mayor, que así de momento se empezó a meter con él y fue en todo momento muy atacándolo de que se iba a quedar, de que todo era así, de que todos los turistas vienen como con el estatus de turista, pero que luego deciden quedarse como ilegales. Y eso pasa realmente, aunque quizás en este video no nos topemos con ninguno de este tipo de opinión si ocurre en la vida real. ¿Qué opinas de ellos? Me parece que muchos prejuzgan y que hacia y a cabo si hay gente que comete malas acciones o errores, da igual si eres mala persona, sea donde seas, que si eres mala persona... Si esto se ve, que he visto partidos de fútbol o noticias de fútbol relacionados con estas cosas del racismo, que el racismo o cualquier cosa, xenofobia, que es también creo que el odio o el deseo de que no hayan turistas o extranjeros, que he visto relacionados, ejemplo en el fútbol, de lo que le estaba hablando, de que no quieren incluso a jugadores por su color de piel en ese equipo y ofenden y eso ha llegado a sanciones muy altas, o sea, multas a los ciudadanos por expresarse de esta manera. Si es mala persona, da igual sea donde sea. Estoy acompañado de... Fran. ¿De dónde eres, Fran? De Madrid. ¿Y qué opinas de la comunidad inmigrante que viene a este país? Bueno, me parece bien que se busquen la vida, no sé, o sea, son personas también como todo el mundo y que bienvenidos sean para acá. De darles un trato igual a toda la gente. Claro. Nadie vale más que nadie. Esa es mi opinión. Yo no tengo nada en contra de las personas migrantes. ¿Y qué opinas de aquellos españoles que sí tienen algo en contra de la comunidad inmigrante? Bueno, pues... A ver, pues qué te voy a opinar. Obviamente no es gente que me agrade y no me junto con ese tipo de gente, por eso mismo. Gente... No te refieres, sí, claro. ¿No te juntas con ese tipo de gente? No, de hecho, uno de mis mejores amigos es latino, es migrante, o sea que... ¿Cómo voy a ser amigo de...? Ustedes vieron lo que dijo ese español, un español diciendo latino. Es hispano. ...que rechaza a mi mejor amigo. Y ahora estoy acompañado de... Carlota. ¿De dónde eres, Carlota? De Madrid. Oye, te quiero consultar, ¿qué opinión te merece o qué opinas de la comunidad inmigrante que reside en España, que viajan a este país para quedarse? Pues, a ver, a mí me parece bien mientras se busquen un trabajo... Fundamental, hay que integrarse, trabajar, porque no es que tú vas a tener una vida de vago todo el tiempo. O sea, que el Estado también les ayude, pero también que se tengan que buscar un trabajo y no se queden aquí cuando... aunque el Estado les dé ayudas, que luego no se busquen un trabajo cuando les da ayuda. O sea, que se busquen un trabajo porque han venido aquí para quedarse, pues que también ayuden al país y que trabajen y que no se queden de mantenidos aquí, pero, o sea, me parece bien mientras trabajen y ya está. Ya si no aportan, si no trabajan y a ti te parece mal, ya ahí si no te gustaría. Si buscan un trabajo y les cuesta y no lo consiguen, pues, a ver, es entendible, pero si no se esfuerzan en buscar un trabajo y se quedan aquí, pues sí que me parece mal, porque si has venido a encontrar un mejor futuro, si no trabajas y te quedas con el dinero que estoy atestando del Estado, no es que no. ¿Has visto alguno de estos casos? ¿Has visto casos así? Yo no, o sea, bueno, lo que sale en las noticias, pero yo aquí no. O sea, veo a gente en la calle pero no sé si tienen no trabajo o si son mantenidos o no. ¿Y no se te hace difícil compartir también con esta comunidad que viene de otros países? ¿No es normal? ¿Los tratas igual? Sí, porque se me tiene que complicar. Eso mismo digo yo. ¿Cuál es la diferencia? Si todos somos humanos. Gracias, Carrota. Nada. Sofía. ¿De dónde eres? De Madrid. Madrid. Majadaonda. Majadaonda, muy bien. Te quiero consultar qué opinión te merece la comunidad inmigrante acá en este país, pero que seas muy sincera. ¿Qué opinas cuando te hablan de un hispano viviendo acá, un inmigrante? Pues me parece que es una oportunidad positiva, tanto porque aporta cosas de cultura para nosotros y aportes económicos también y yo creo que está bien darles una oportunidad porque en su país hay personas que lo pasan mal, entonces me parece bien eso de darles una oportunidad. ¿Has tenido en tu casa o personas cercanas que trabajan para tu familia o alguien cercano, no has visto mucho? Sí, hay una chica trabajando en mi casa, pero solo eso, ya está. Muy bien, ¿y la convivencia cómo es? Sí, es muy bien, es muy agradable y estamos muy bien con ella, sí. Lucía. ¿De dónde eres, Lucía? De Murcia. De Murcia, ¿y tú qué opinión tienes de la comunidad hispana, los inmigrantes o cualquier inmigrante que viene aquí a España? Yo en principio bien, en plan, todo el mundo tiene derecho a conocer la ciudad y a verlo todo, no sé, y siempre aportan todo bien, en plan, en principio todo bien. ¿Y aquellos que nos quedamos a vivir? También, si encuentran trabajo y se sienten a gusto, bienvenidos sean. Fíjense, aunque ustedes no los crean, hay españoles nativos, por supuesto, de España, que viven aquí en Cuba, que han decidido irse de su país y han considerado que el mío han encontrado su futuro y han creado incluso hasta su familia, por muy loco que parezca esto que yo le estoy diciendo. Los otros días en el televisor estuve viendo un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores que en Cuba hay más de 10.000 españoles viviendo. Quizás sean cubanos españoles, pero también podemos incluir a españoles, españoles, vamos a decirlo así, que han decidido empezar su vida y hacer su familia aquí en Cuba porque se han enamorado, vamos a decirlo así. Todo puede ser. ¿Has conocido personas así de Hispanoamérica? Sí, he tenido muchos compañeros de la carrera que han coincidido conmigo y la verdad es que muy bien, les ha gustado mucho, les ha gustado también vivir aquí. Sí es verdad que extrañan mucho su país y aquí como que les cuesta adaptarse pero en principio siempre bien. O sea, darles un trato igual, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Yo encantada de que vengan. Ana. ¿De dónde eres, Ana? De aquí, de Madrid. ¿Y tú qué opinas de la comunidad de inmigrantes que vive acá en España? No sé, gente que viene pues a trabajar tal o vengan a hacer lo que sea, está bien. Sí, deben darle pa'lante y tener el mismo trato, Sí. ¿Y qué opinas de aquellos que no les ven bien? Pues que es gente que quizás si estuviese en su situación haría lo mismo pero como no lo están. Ana. Ana, ¿tú de dónde eres? De Madrid también. ¿Y qué opinas de la comunidad de inmigrantes que viaja a España para quedarse? Que si vienes aquí a buscar una vida mejor pues tendrás que buscar formas para, o sea, no simplemente quedarte y a ver cómo cómo te va, ¿Qué debes aportar si vienes acá a buscar oportunidades, luchar, seguir adelante y buscar esas oportunidades? Pues buscar una forma de ganarte la vida trabajando y así pues no... Es la forma para poder vivir mejor. Si es así, te cae muy bien la comunidad hispana que llega acá o de diferentes partes del mundo. A ver, no, porque cuesta, o sea, es difícil encontrar un trabajo en el que te haces. empezamos con las opiniones un poco diversas. Fíjense, ella dice que no hay problema con que vayan a vivir, pero se le fue que le cuesta incluso acostumbrarse porque quizás se ha visto en la situación de que un emigrante le haya quitado su puesto de trabajo y quizás no es favoritismo en este caso es que quizás este hispanoamericano, hispanohablante o hispanoamericano está preparado quizás en esa materia y ella no lo está. Y entonces, si uno está preparado y el otro no, aunque sea emigrante y tú nativa, ¿con cuál te vas a quedar para ejercer esta función? Pues con el que te he preparado, no sé, es lo que creería yo. Ahora, a ella que no está preparada diría prepárate y quizás cuando estés mejor preparada volvemos a hablar. Siendo de otro país tal vez y eso pues deberían como proporcionar más trabajos o cosas así. Pero tú si aceptas a esta comunidad que quiere trabajar y todo, te veas muy bien con ella. A ver, tampoco tengo muchos amigos, pero sí. Y en este momento estoy acompañado de Paqui. Paqui, ¿verdad? Es de originaria de acá, de Madrid. Sí, claro. Muy bien, y le quiero consultar ¿qué opinión le merece la comunidad inmigrante que viaja a este país? Vienen a vivir aquí a España, ¿qué opinan de los inmigrantes? ¿Qué opinan? Pues porque estamos todos normal, bien. España es grande. Claro, y cabemos todos. Cabemos todos. Entonces, muy bien se lleva con la comunidad inmigrante que viene acá. Hombre, claro, si todos somos pacíficos, todos podemos vivir tranquilos. Por supuesto. Oigan, esta ha sido la mejor opinión que he escuchado en toda esta videoreacción. Bien. Carmen. ¿De dónde? De Majadahonda, de Madrid. Madrid. ¿Y qué opinión te merece la comunidad inmigrante que decide viajar a vivir a este país? Pues yo creo... Miren al fondo, el papá quizás o el novio o el marido, no sé, que está ahí todo serio esperándola. Creo que cada persona es libre de elegir dónde puede residir y nadie debe juzgar porque esa persona puede haber elegido España como un lugar de residencia bien por motivos económicos o de necesidad. Y yo pienso que Madrid, por ejemplo, es un buen sitio para trabajar con buenas oportunidades y un buen sitio para venir de cualquier parte del mundo. ¿En tu familia hay personas que trabajan que son inmigrantes que son de Hispanoamérica? No, en mi familia no, pero sí conozco a gente cercana que ha venido a vivir a Madrid buscando oportunidades de trabajo y de residencia. Entonces, ¿no te afectan los hispanos? Al contrario, ¿te parece bien que haya diversidad de culturas acá? Sí, aportan cultura al país y no tengo ningún problema con la convivencia con ellos. Daniela. De Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinión te merecen o qué opinas de aquella comunidad hispana o inmigrante que un día deciden dejar su tierra y llegar aquí en busca de mejores oportunidades? Pues creo que pueden aportar habilidades laborales y generan puestos de trabajo y yo creo que debemos integrarles como a todo el mundo. ¿Has escuchado a alguna persona que se refiera mal a un hispano o a un inmigrante? Sí, sí que he escuchado y no me parece lo correcto porque yo tengo familia de Colombia que ha venido aquí y creo que deben ser integradas como todo el mundo porque son personas y pueden aportar cultura a todo el mundo y generan puestos de trabajo y todo y yo creo que... ¿Tienes amigos o gente conocida que haya sido que ha llegado acá en busca de oportunidades? Sí, gente argentina de Colombia como he dicho ¿De Cuba? Yo conozco muchos cubanos que han decidido irse para España a iniciar una vida nueva Y sí y bueno y mi abuela es francesa y también o sea que sí Martina ¿Qué opinión tienes de los inmigrantes que viajan acá de este país? Pues que me parece bien porque todo el mundo tiene derecho a estar donde quieren y donde pueden y que además a lo mejor o sea en otra vida o sea si vienen aquí es a lo mejor para nuevas oportunidades porque donde estaban no... Sí, justo entonces pueden aquí crear su vida nueva y estar aquí tan a gusto ¿Y a ti no te molesta el contrario o te gusta? Sí, sí ¿Y aquellas personas que hablan mal de la comunidad de inmigrantes que se refieren mal a nosotros porque yo también soy inmigrante ¿Qué opinión te mereces? Pues... O sea está mal porque no tienen o sea ¿Qué más les da que tengas aquí a una persona inmigrante? Si está aquí contenta y tal no te molesta nada que esté aquí Eso mismo digo yo Está feliz Mientras se una a la comunidad trabaje ¿Cuál es el problema? ¿Qué más te da? Déjale Estoy haciendo feliz Sí, justo déjale crear su vida Bien amigos si ya han podido observar que la mayoría de personas a quienes entrevistamos principalmente en Madrid que es donde grabamos todo este video están a favor de esta comunidad que pueda residir también en este país y qué bueno porque así sinceramente debe ser independientemente de donde estemos todos somos iguales y al final buscamos eso tratar de concientizar a la población del respeto en cualquier parte del mundo porque inmigrantes no solo hay en España inmigrantes hay en diferentes partes del mundo y así como muchos hemos venido aquí a España hay muchos españoles que también han emigrado para otros países Vieron él también lo dijo que considero que el respeto debe estar siempre gracias a mi querido amigo Oscar Calidonio que me ha acompañado en cámaras que Dios me lo bendiga compartan el video y si Dios permite nos vemos en uno nuevo me ha gustado muchísimo ver este video porque realmente muestra las opiniones sin censura y muy sincera de los españoles cuando le preguntan respecto a los emigrantes yo la conclusión que llegué con respecto a todas estas opiniones es que si uno decide emigrar no solo para España sino para cualquier país mientras te integres a esta sociedad trabajes y no hagas quizás no vayas para estos lugares con ninguna cultura o una tradición mala que afecte al resto de la comunidad vas a ser siempre bienvenido eso es lo único que le puedo decir realmente respecto a este video no te olvides que si llegaste hasta esta parte del video te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones no te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like hacer estas cuatro simples acciones no te va a costar ni un centavo porque es completamente gratis y no vas a perder ningún dedo ni ningún órgano vital piensa siempre que lo que estás haciendo es un acto de caridad y por supuesto que al hacer esto va a hacer que este video llegue a una mayor audiencia y si te perdiste mi último video te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas entonces ahora si nos vemos chao no te va a hacer que no te va a hacer no te va a hacer que no te va a hacer